¿Qué onda amigos de YouTube? ¿Cómo están? Aquí su amigo Elias Napoles, ya saben Como siempre, no, no es cierto Tengo mucho tiempo sin subir videos, pero Vamos a retomar esta onda de los bajos estos Como debió de haber sido desde que dejé de subir videos Como varias personas ya saben Que estoy haciendo yo mis bajos estos, este es mi taller Trabajo yo, ahorita son las que las Como las 10 o 11 de la mañana, no sé Y llegué de pasadita porque tenía un trabajo pendiente Nomás llegué a revisar, este es un bajo de los que estoy haciendo Como ven pues va a la mitad Es un bajo de madera de De haya Es una haya exótica, bueno, ahorita pues falta No va yo creo que al 50%, no sé Hay que limpiar, hay que hacer muchas cosas Este, a este le falta el fondo Le faltan los adornos de la orilla Que lo voy a poner por donde, nogal y maple Diapasón Voy a poner un diapasón de granadillo Le voy a poner su maquinaria individual Y le voy a poner Este, una forma pues tradicional aquí en el frente Estos son los bajo quintos que estoy haciendo yo Personalmente Este, estuve dos años estudiando esta onda de los bajo sextos Y ahorita en mis ratos libres, como quien dice, he estado avanzando este trabajo Este trabajo tiene a lo mucho 6 días de trabajo Realmente no No estoy haciendo otras cosas Estoy haciendo todavía algunas Este, de mis herramientas Pero bueno, quiero decirles chavos que Que voy a trabajar Sobre pedido Este Si ustedes quieren ordenar un bajo Yo les voy a dejar ahí en mi video Mi teléfono celular Para que me den una llamada O me manden un whatsapp Este, si no les llego a contestar O les bloqueo la llamada Por favor, nada más Este Quiero que sepan que si ustedes llaman Y yo les bloqueo la llamada Por favor, espérenme unos 5 o 10 minutos En lo que me desocupo Porque si bloqueo la llamada Es porque voy a estar ocupado Porque voy a estar haciendo algo Ahorita todavía estoy con Con unos pendientes de mi trabajo Y Y este Entonces, si ustedes me llaman Yo con mucho gusto los atiendo Les doy asesoría sobre maderas Sobre medidas Estoy abierto a cualquier tipo de trabajo Cualquier tipo de madera Todas las maderas Se consiguen Este Salud Quiero decirles que tengo una promoción Ahorita como voy empezando Este es el primer bajo que estoy haciendo Todavía no lo termino Que me falta Pero Pero Pues que Que les puedo decir Este Tengo una promoción ¿Por qué? Porque yo creo que Se está perdiendo mucho Lo artesanal de los instrumentos Realmente esto Yo hace que Diez años Yo creo Que trabajaba con Abelino Este Pues todavía Si había un auge En los bajosextos Pero yo creo que ahorita Está mucho más fuerte Hay un auge muy fuerte En la onda de los bajosextos Pero Evoluciona mucho la música Y también evoluciona mucho El instrumento Las ideas De De los músicos Entonces Este Yo veo que se está perdiendo mucho Lo que es la artesanía Muchos Muchas personas que Están en En Paracho, Michoacán Que es donde está La cuna de la guitarra Sinceramente Es reconocido Mundialmente Como la cuna de la guitarra Pues hay muchos artesanos Que tienen que pagar Tú Tú encargas un bajo Con un artesano De Paracho No todos O sea Cada quien Este Trabaja como quiere O como puede Pero tú ordenas Un bajosexto A Paracho Y Muchas veces Tienen que llevarlo A que doblen los aros Tienen que llevarlo A que te ensamblen el tacón Tienen que llevarlo A que te lo barnicen Tienes que llevarlo A que te pongan el cordón Tienes que llevarlo A que te pongan A la tapa Tienes que llevarlo Y al final de cuentas Es el artesano Este O el vendedor O la persona Que construyó el bajo Pues te vende un trabajo Y yo creo que a veces No Ni saben Cómo está construido Cómo está hecho Si va a sonar o no O si Entonces Estos bajoquintos Están hechos a mano Aquí tengo yo maderas Donde saco brazos Saco tacones Las maderas Lo que es el juego De madera Pues tienes que pedirlo Eso si no No tengo yo un árbol Donde corte la madera Eso es lógico Pero Me refiero a que Yo aquí hago Desde que son maderas Hago todo el trabajo Este Entonces A toda la gente Que Quiero un bajo Este Hay algunas personas Que ya me han Este Preguntado Por los bajos Por los precios Y algunos Sobre todo Ya un poquito Más recientes No sé La semana pasada Por decir Este Le dije Muchacho Que me esperara Porque yo tengo Una promoción Quiero sacar una promoción Para que Sea algo más accesible A las personas Hasta un 30% De descuento Pues estoy hablando Que en un bajo Quinto fino Pues te puedes ahorrar 5 mil pesos O no sé A lo mejor En dólares 300 dólares O 200 300 dólares Entonces no es mucho Porque realmente Lleva mucha dedicación Lleva tiempo Lleva mucho trabajo Y En los materiales También Pues es considerable El 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 costo ¿No? Un bajo Quinto de cero Que ronda Alrededor de 600 dólares O 10 mil pesos Pues te metes La mitad De De puro material De material Yo Mis bajo quintos Todos los bajo quintos Que yo haga Aquí en mi taller Todos se van a vender Con estuche Todos se van a vender Con cuerdas De marca Ya sea GHS Ya sea las Apex De Markley O De Adario Las cuerdas que ustedes quieran Pero no son cuerdas corrientes Vaya Van a llevar Todos maquinaria individual Y sobre todo Pues este Con su trabajo Hecho a mano Entonces les mando un saludo A todos mis seguidores Por favor Este Si pueden darle like al video Compartirlo Suscríbanse a mi canal Para que estén más Pendientes de las noticias Y bueno raza Eso es todo Eso es todo Por favor Este Cualquier duda Cualquier cosa Echenme un grito Y vamos a estar Haciendo estos Bajoquintos Gorditos Que estén buenos Que estén Sonoros Que estén Livianos Entonces bueno raza Un saludo para todos Cuídenseme mucho Y aquí estamos a la orden Saludos Y aquí Y aquí estamos a la orden